¿Conoce las sanciones del nuevo Código Integral Penal cuando comete infracciones y delitos de tránsito? Conducir con un grado de alcohol de 0.3 a 1.2 por cada litro de sangre contempla una sanción mínima de 30 días de prisión y una multa de un salario básico. Perspectiva 7. Investiga los primeros resultados de aplicación del Código en los delitos de tránsito, hurtos y robos. Perspectiva 7. Jueves 28 de agosto a las 20 horas 15 por Ecuador TV. Me gusta.